a caray me escucho dos veces donde estoy no tengo idea y por último quisimos porque estamos aquí a este es mi espon de seguro no es el peor espon no es el peor peor espon ahora de poner trabajar el mod si juancho te toca tanto pides para el baile cuando ofreces yo no voy a dar la primera oferta no 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 he aprendido de mis errores tenemos la espada eso es bueno ya hice esto posiblemente y posiblemente no vale la pena ok en ese caso a ver a dónde me mandas mi bro ah ok todos tenemos un precio no porque no sé si lo mandas no quiero bailar no quiero estafar hoy hoy no vengo en muy estafador hoy vengo en mod vamos a ganar chavos estoy grabando si estoy grabando ok pasos en la ley ahora esas son buenas ideas chavos a ver tú dices storming the valley reveals three deco scrubs ok oh dios no extraño esto trampa número uno del día trampa número dos del día ok 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 así es como sabes que va a ser un buen día ah mira ese fue real ok voy a suponer que eso fue nada a más más palos los aceptaría ok si literalmente era nada porque luego agarré si ya sabía que era nada a el palo si lo voy a agarrar ok bueno ahora sabemos que era una trampa de hielo también a pinche que lo más chaval del mundo no lo un yo cerca como es costumbre en esta serie realmente no porque eso de que todo sea trampa y hielo hace que tengas baja la vida que la vida sea en un premio en todo el tiempo Así es, esto es pay to win ¿Pagas por tener vida? ¿Ya tocaba? Podría esperarme hasta de noche Para ver la escultura de aquí Antes de lanzarme al vacío Otro día que el Naido y yo Y le encendemos el chat Está fuerte el asunto Pero llevamos 136 trampas ¿Tú quieres pagar para ver a Max bailar? Ok, vamos a poner un precio que nunca lo vas a pagar 20 suscripciones 15 Ah, sí No sé por qué estoy negociando conmigo mismo Pero dale, Link ¿Se lo tenemos? ¿10 suscripciones? ¿Qué hermoso es ver las trampas contadas en el chat? ¿A poco no? Por eso usuarios de YouTube sigan Y suscribanse al canal de Max Máquina y Entwitch Para ver el papucho huit de mexican fracasa Y Juancho se la sabe la de chambear ¿Qué suscripciones va? Gracias, Zemir Por cierto Ah ¿Qué lo voy a agarrar? ¿A quién engaño? Por si Puede ser trampa y hielo Pero puede no serlo ¿Soy un terror? Probablemente sí hagamos algo de terror Ah Pasado mañana sería, ¿no? 31 Sí lo había pensado, de hecho Este Ahí Y si dichos tienen juegos gratis De terror Mándenmelos al Discord y los checamos Muerte número uno de Varias Si somos sinceros En Ichiya Va Sí, ¿por qué sí estaré chido? No te voy a mentir Gracias, Morita Por el follow Te lo aprecio Te lo aprecio mucho Muchas gracias Pensé Pensé que eran las 10 suscripciones Del baile Y dije Y ya valió madres Ojalá pagaran por lo de las Este Uh Las propagandas para los de YouTube Ojalá me pagaran a mí también Una trampa de hielo Ok No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Asustado Potter? Un poquito Ahora sí Bueno, esto Ni modo Los G.I.R. 100% recomendados Pero no recuerdo si son gratis o no Según yo, no Porque hay varios que yo he querido jugar Según yo, no son gratis ¿Es con Room Sanity? No Los cuartos sí no son aleatorios Pero Todo lo demás sí Por lo menos ahorita puedo medio mantener mi cordura Imagínate si los cuartos fueran aleatorios Ah ¿Ya chequeé esta pista? Seguro sí ¿Tampoco costosos? Lo voy a checar Lo voy a checar Lo voy a checar Lo voy a checar Sí, están baratitos Y nos los echamos ¿Sabemos dónde lleva Water? No, pero Estos son los mismos arbustos de niño Que es grande Qué bueno No sé si me duele la cabeza A mí también Pero de vez en cuando es bueno De vez en cuando es divertido De vez en cuando sí es divertido No, no, no siempre Definitivamente no siempre Porque entonces empieza Llega un punto Donde ya estás entrando A cualquier lugar Para ver dónde te mandan ¿No? Y ahorita Quiero pensar que ya checamos Que había debajo de la Esta de adulto Ok Es un lugar que no hemos estado Ok Y ahora hay que Tener cuidado No queremos llenarme De trampas de hielo Aquí, ¿verdad? Ya revisé de adulto Esa tumba Qué bueno Eso fue un nada Tenemos 20 palos No necesito parmear palos Entonces no necesito agarrar Ok, qué bueno No necesitamos agarrar nada de eso Un run somente del Wind Waker No, eso suena horrible Y esto es trampa Shido Island Sanity No, 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 no Si de por sí Un randomizer de Wind Waker A mí me da miedo Imagínate así Ojalá haya algo valioso En una escultura Ya voy a Pues mira Las podemos agarrar Así que no es tanto problema Tenemos el boomerang Este randomizer Nos dio el boomerang Desde el principio Gracias a Dios No sería difícil Nada más sería confuso Porque es mapa abierto Sí Pero Mira, yo tengo mi Mi odio hacia Wind Waker No es odio tampoco Pero No es mi favorito Pero si les debo un randomizer de Wind Waker De hecho Y si lo vamos a hacer Igual si lo piden para navidad Llega en navidad No, 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 no tanto Pero Eh, sí podemos echarnos uno de Wind Waker Nada más lo pondría medio fácil Porque con ese ahí sí no estoy muy Familiarizado con todo, ¿no? Alar es con H O con J Con, 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 con J Definitivamente con J Pero Alar también es una palabra Creo Con H Yo me da Wind Waker Hasta la misión de los pergaminos De la trifuerza Yo Wind Waker salió En un punto Donde yo Creo que no era Lo suficientemente grande Para poderlo jugar Yo solo así chido Y no era Lo suficientemente pequeño Como para que mi hermano Lo jugara por mí Entonces Nunca Lo jugué de niño Y por eso Creo que nunca Me, me encantó ¿Nos debes el Gartic Phone? Ese sí Pero ese lo íbamos a hacer Y no No hubo suficiente No hubo jale Está complicado Tendría que pensar un día Gartic Phone estaría chido Si hago En su momento Un Extensible ¿NiBot no contó la trampa? No sé ¿No la contó? ¿Qué, no? Yo creo que sé ¿Te viene extensible? Sí, es posible Sí, sí Ah, ¿se desconectó? No, sí la contó Sí la contó Sí la contó Jalar es lo mismo que jalar Se usa más en España Y en América usamos jalar Ah, mira, eso no lo sabía Gracias por el rubi Ah, ¿qué botones tenemos de la ocarina? ¿Qué botones tenemos de la ocarina? Nada más para curiosidad Nos falta el de la derecha Ah, ok Probablemente Uno de los más importantes Vamos a intentar entrar a Yabu Yabu A ver si me sale Debería salirme No es difícil Venga, Max Lo haría normal Pero pues no tenemos botella, ¿no? Además usaría la botella para bichos ¿Por qué los jarrones son amarillos? Porque Todo lo que está dentro de los jarrones es aleatorio Entonces te señala Que el jarrón es amarillo Cuando no has agarrado lo que está dentro aleatorio Pero eso ya los chequeé Y no tenía nada Que se viene importante Dios, ya sé ¿Por qué me hago esto? Te preguntarás Eso era un rubi ¿Voy a suponer que eso era literalmente nada? Ok No sé cuánto es 24 28 mil pesos colombianos en mexicanos Creo que es uno de los mejores de Chiles Art Mándamelo al Discord Mándamelo por este mensaje al Discord El próximo random Max ha caído en 999 trampas No, 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 no Ándale Entra Link Tú sabes que quieres entrar Tú sabes que quieres entrar Oye, no es tan complicado ¿Por qué la espada es verde? Eso sí es nada más Es estético Ok, ahí se fue mi culpa Oye, Link ¿Ya? ¿No es el truco más difícil de la historia? Para que estés así Igual y lo estoy apuntando mal También es una posibilidad Oye, 3 más 3 más Si no me voy a la verga 2 más Normalmente cuando me pongo Límites así Hola Ramiro ¿Cómo estás? ¿Logra? Ok, ni modo Creo que era más a la derecha Según yo Tiene que estar B Alineado con el segundo Pero mira, vamos a entrar Un poquito más a la derecha No, vámonos Auros Hay una escultura Casi De hecho debería haber entrado Aquí de noche Vamos a tener que regresar Eventualmente Vamos a tener que regresar Eventualmente ¿Con un GES entras? De hecho no estoy seguro Si con un GES puedas entrar Estoy seguro que no De hecho ¿Sabes varios glitches de lo que hay? ¿El delinque adulto Dentro de Yagoyabu Te gusta mucho? Sí, pero es más complicado ¿No? Es decir Es un poco más El timing es más Chale Más exacto Vamos, vamos, vamos 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 a salir acá A ¿Es hora River? ¿Qué es esto? Las botas de velocidad De movimiento sexy Y esto Ah, bueno Así sí, ¿verdad? Entrar Yagoyabu Adulto en 3DS Más easy Eso sí, no sé Del 3DS ahí sí No me sé Creo que ningún Truco en específico Sé que hay varios Que siguen más o menos igual Pero no todos Pero ahí sí Nunca me aprendí Ninguno Sabemos que el búho De hecho Lo voy a notar Porque si no se me va a olvidar Porque va a ser una manera más fácil De entrar aquí Este el búho De Hilia Que va a So Podrían Entrar Normalmente A SoRiver Ahora que lo pienso Digo aquí Por acá abajo Tenemos la escama Además de que debería checar Los rupis que hay debajo del agua En el lago Hilia Ok, 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 ok Porque hay un buen de rupis Allá abajo Igual hay algo importante ¿Qué pedo? Échale ganitas, ok Sé que Estás medio Tonto, pero ¿No está viendo videos de YouTube Para bebés? Y en el video usaron Sin introducción Del LOL Con todo y el efecto de sonido Por Dios Oye Lo que sea que mantenga A los chavos Viendo el video A los niños Ok, tal vez Un chingo de rupis Fue una exageración Podríamos pescar Vamos a pescar Y las esculturas de niños De aquí Y luego ya nos vamos Es un compás Sí, es un compás No voy a arriesgar A ver si es real o no Odio que las cosas Salten hacia mí Después de romper El arbusto ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Sculptura? No, gracias Las brújulas son muy random Normalmente Mira, en un random Así está normal Sin los settings Extremos Que están ahorita Que son los de Los jarrones Los de Sin la trifuerza Porque ahora estamos Con la trifuerza Los compases Sí son medio útiles Porque te dicen Este Primero te dicen Si es master El templo También Los peces No los puse aleatorio ¿Verdad? No estoy tan loco Ok, qué bueno Sonido que está diciendo Entonces tienes que caminar Lentamente a una de las orillas De la plataforma de hielo Y entras fácilmente A Yabu Yabu Este creo que no es el chido Creo que era el otro Mejor momento De todo juego de Zelda Pescar Fue una de broma Ok, a mí siempre Sí me ha gustado pescar O sea, sé que es medio un meme Pero la neta A mí sí me gusta pescar En el juego de Zelda Sin recordar la diferencia Que es el master quest Bastante Bastante Ah, voy a suponer Que me dijiste Que no es No es suficiente ¿Estás viendo un tipo Pescar el longshot? Sí Sí, yo una vez Puse los peces Este No me acuerdo Ah, ya regresó el cabrón Porque terminamos el de los peces Random Sí, sí lo terminamos Pero no Acabó no habiendo casi nada En los peces ¿No? Bro Tienes que ponerme atención Si solo pescamos una vez Sí, sí me acuerdo Que no había Creo que estaban las botas de hierro Y ya, ¿no? O algo así Todos los demás Eran como rupees O escúlturas Había muchas escúlturas Bro No me puedes decir Que esto no te está pescando A ti exactamente Era una cortina de humo La pesca Ahí está Creo que había una O llave Había una llave También que necesitamos Pero sí acabó Siendo que todo No había nada importante Ahí Fue medio una estafa La que sea de escúlturas Tenía puros peces Sí, yo también me acuerdo de eso ¿Ya no? Ahí está No deje ir al peso, ¿sí? No Vámonos ¿Van a salvar una Veracruz Una familia de una maldición Y que te paguen con peces? ¿Esperarías algo diferente? La verdad Los templos tienen vacas Y algunos pozos están cambiados Y también hay diferentes Como dije La pesca es una cortina de humo De humo Órale El bot Dijo humo También otras cosas Que cambian el master quest Es este No Hay más objetos En algunos lugares Este Algunos templos Tienen más lugares Ser real Hijo de la chingada Solo quiero que sea real Una cosa Que agarremos En todo el pinche Directo Por favor A partir de H ya no es muda ¿No te llegó La notificación? No es igual Llegar a la otra escultura No atacas de día Te lo pido Por favor Hay algún No se vieron las notas Del party De la vida Sí, sí, sí Yo sí Yo sí Yo sí Estoy al tanto Otra cosa No sé Si hay Este ¿Cuándo vamos a ocarina online? Siento que me estás invitando A un chatroom Donde me van a causar Y me van a quitar Mi información No sé si hay Pasto diferente Aquí De adulto Que de niño No ¿Está verde? ¿Esto es no el port? Nah No, no, no Emulador Tengo miedo a la A la Ambesa ¿Tengo miedo? ¿En el port es fácil? Sí, yo sé que el port es fácil Le he jugado en el port Me turno más o menos Pero me gusta más El emulador normal Creo que en Cocker Y si hay rupees ¿No? Sí Y era una trampa de hielo ¿Ok? Entonces no fuimos online Lamento decirte que creo que no No hay Ok, ese fue real ¿Algo es algo? Si nunca me salgo del agua Nunca cuentan las trampas de hielo ¿Ok? En teoría no las he agarrado No sé si la Pantalla No Ok Uno Sí Ahí están Ahí están Si salvas y reinicias Tampoco cuentan Es posible, sí Es cool ¿Quién es una ice trap? ¿Qué no es una ice trap En este punto? No Odio tener que esperar Pero vamos a esperar ¿A la próxima no intentas? ¿Yo soy una ice trap? ¿Me cacharon? Sí soy ¿Qué tal, San Miguel? ¿Cómo estás? Milagraso, milagraso Aquí viendo el cielo Hoy 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 me mintió Mi aplicación del clima Chavos Desde que me levanté Me dijo que iba a haber Tormentas eléctricas Todo el día No ha caído Ni una gota No Oh, estas van a ser Muchas trampas de hielo Vamos a intentar aquí Lo de Tal Se iban quit Porque estas van a ser Muchas, muchas trampas De hielo Aquí no No ha caído nada Aquí Y te digo Decía que iba a llover A todo ¿Ese cambió? ¿No cambió? Uh No, no De fuerza Eso es bueno Trampa de hielo Trampa de hielo Trampa de hielo Ok Nada Ah, todavía no se iban Todavía no Todavía no Nada, espero que tenés que no pisar No es real No es real Max No le hagas caso Ok Me salté un item ¿No? Sí, ahí hay uno Este tampoco es real ¿Puedo llegar? No Ok Ah, vamos Vamos a ver Si no es en el juego Igual y se vienen como 20 trampas de hielo Unos momentos de tarque Tan malo y inútil Que le aumentan un 200% Fox Un buen Puta madre Dale Miguel Suerte en la chamba Que te vaya chido Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Voy a reaparecer Y va a haber todavía otras más trampas de hielo Ahí va, ahí va, ahí va Catorce trampas de hielo en total Ok El plus de hielo El plus de hielo El plus de hielo híndido Ok No puedo creerlo Se terminó el bucle Qué bueno, ya le tocaba Ya era demasiado Lo bueno es que hay otras cosas que checar aquí que no habíamos checado, ¿no? O sí checamos Checamos detrás de la... De la escada No creo No, yo también lo Era una buena idea También era una buena idea Catorce trampas en menos de 1.000 minutos Rompendo hielo Gracias, gracias, gracias Gracias, Hancho No Definitivamente no Una botella no me quería mal tampoco Ah, Ganon lleva a Fire Ya teníamos esa pista La catarata creo que ya la revisaste Yo también creo que ya la revisé Sí, definitivamente ya Solo es para checar, asegurarnos, ¿verdad? Ok, ya bueno, ya sabemos Vamos de nuevo Ah, tenemos que ir todavía al río Sora Ahí todavía hay cosas en el río Sora que tengo que checar Y eso no va a estar bonito Va a estar feo ¿La canción se pone en el corazón? Sí Es una opción del Red Mycer O sea, es... Es literalmente una... Que lo puedes quitar y poner Yo dije, ¿por qué no? Un corazón que es el mío hacia ti Ay, qué bonito ¿El sonido de vida baja no está mal? Podría... Ha habido peores Definitivamente ha habido muchos peores Nos han tocado unos muy malos Probablemente los gemidos fueron los peores Este no está... Está normalito Es un pedazo de corazón que no necesitamos No puedo tocar la canción a las ranas Ok, se ahoga en un río Porque empezó a llover Y la cascada le pegó justo en la espalda Empujándola al fondo Y no podía salir ¡Ah, no mames! Lo terminaron sacando con un palo ¡Ah, no mames! No hay nada Pero aquí hay un rupi Que no agarramos, ¿no? ¿O es más para allá? Ah, caray ¿Dónde era? ¿Era más para allá? Digo, sí voy a ir Porque ahí puede estar literalmente El último pedazo de la trifuerza Y nunca más lo podemos regresar ¡Ah, mira que ahí también hay uno! Trampa de hielo ¿Hay más por aquí? Sí Trampa de hielo Trampa de hielo Trampa Trampa Ok ¿Algún día agarraremos algo Que no sea una trampa de hielo? ¿Estamos todos de acuerdo? Hoy no es ese día Al parecer Creo que hemos agarrado Un pedazo de la trifuerza Nada más Ok Ahora sí Todavía hay Como dos cosas Que tenemos que checar Es lo peor ¿Aquí ya no hay? No ¿Es después de la siguiente Cascada? Aquí no hay ¿No? No ¿En esta? No es en esa Pero acá hay más cosas Trampa Odio 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 que tengo que checar Ok Ya no hay Es en la otra Cascada Sí Ok De la entrada Jairo la Caray Ok Vamos a morir Vamos a morir de nuevo Definitivamente es foolish Este lugar Oh no No Encontramos una Ya encontramos un pedazo de la trifuerza aquí Sigo vivo No me lo esperaba Vamos a por el último Que nos falta uno Digo que todos sabemos que va a ser una trampa de hielo ¿No? Me soplan y me muero Sí Y deja esto Todavía tenemos que checar pasto aquí afuera O sea terminando Entrando a este lugar hay pasto Entonces tenemos que checar No No va a estar chido No lo recomiendo Es abajo Tengo que subir para bajar La resulta la rompe pasto No Ya lo habíamos agarrado entonces Ok Bueno En la última cascada ¿Es hasta acá? Bueno Ahí está la trampa de hielo Que necesitamos Voy a salir hasta Jairo Para no tener que bajar todo esto Porque vamos a morir Obviamente ¿Por qué siento que pensabas que sí lo comprobaste? Pues porque ya había Hubo como 40 trampas de hielo Solamente ahí Literalmente Hubo como un chico de trampas de hielo Solo en esa cascada Y ahora tenemos que checar todo esto Ah ¿O lo de la resortera? Sí Sí Ya lo he intentado Esto lo tengo que agarrar No es nada Eso es real La tengo que agarrar Trampa de hielo Algún día podremos Tener un alma de un enemigo Y eso también es una trampa de hielo Ok Lo último que tenemos que checar de aquí Es esto No voy a arriesgar No voy a arriesgar Ahora la otra pregunta ¿Hay pasto en Hyrule de niño que no esté de adulto? Eso no estoy seguro Vamos a cacarico Antes de hacer más desmadre ¿Estás enamorado? Sí, es real Caele, caele Me llamo igual Max McKinney Broken Sword está en Market Gracias A la próxima de una pista que me sirva Sé real ¿Por qué sería real, Max? ¿Por qué el mundo sería bueno contigo? ¿Por qué? Hola Israel, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido ¿De nuevo? A verme sufrir Ah, ya tenemos el botón A Ya tenemos el botón A No, gracias La trampa de lo más obvia que he visto en toda mi vida No puedo creer que De todo esto no hemos tenido Dekunot No hemos agarrado ni una Dekunot Supongo que no hemos ido cerca No, porque no podemos matar Dekubabas Porque no tenemos su alma Entiendo el problema Tal vez a la flechita disfrazada de A Si fuera la lechita lo pensaría más Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Quién es la Sculptula que está sonando? ¿Eres tú la Sculptula que está sonando? Las, las, las Iba a decir ranas No son ranas, Max Hola, Saiko No son ranas Toca agarrarla ¿Cienes como pollos y son como Sculptula? Sí Literalmente esos son Laslo, bienvenido Entrale Cáele Ponte cómodo Disfruta de las trampas de hielo y de mi sufrimiento Porque seamos sinceros ¿A qué otra cosa vendrían? Aquí hay muchas cosas que tenemos que checar Hay cajas, hay jarrones No es en las casas hay jarrones Nada Tenía que agarrarlo ¿No he borrándolo? Ah, lo empezamos, la vez pasada ¿Va a decir que el rando te odia? ¿Por qué no es un ser vivo? ¿Es un juego no más? No La verdad es que el que haya creado este randomizer Es el que me odia realmente ¿Es real? Ok ¿Pero fueron como una trampa de hielo en el pasto? Sí, había muchas trampas de hielo en el pasto Así es O sea, ¿qué me dice a mí mismo? La verdad sale a la luz Hay nada ahí A 100% chequea aquí, ¿no? Ah, caray Ok Se estaba moviendo, no estoy loco, ¿verdad? Igual sí estoy loco Así que vamos a las 200 trampas 230 trampas de hielo Son muy pocas Vamos a llegar a muchas más Lamentablemente Nada, ok 600 o 700 Ojalá no Que hice mal De hecho, no Creo que sí sé que hice mal La pregunta es ¿Por qué hice lo que hice? No lo sé Max pasado diciendo en el anterior random No superemos el trampas de hielo No, no, no Dije que no lo superaríamos A menos de que hiciera algo así A menos de que yo hiciera algo como lo hice ahorita ¿Por qué quieres agarrar la caja ahorita? Reinicia las gallinas ¿No? No Nada ¿Máximo mil? ¿Mil ya se me hace mucho? Sí, sí, sí A mil no creo que lleguemos realmente Como a 500 Es posible, sí No es tan difícil No sé por qué hice lo que hice hace rato Hice algo que no tiene nada que ver Ah, ya sabía a dónde me llevaba Qué estúpido Pero bueno, sabemos que es Master Quest Y las dos las tengo que agarrar Es lo peor Las dos las tengo que agarrar Y las dos van a ser trampas de hielo Oh no, ok O sea, no fue trampas de hielo Todo bien Nueve Nueve no está mal Ahí vamos, eh Para lo que hemos checado No está mal No hemos checado casi nada Dentro de templos Así que algo es algo ¿Qué tanto podemos hacer de Master Quest ahorita? Es una buena pregunta Si terminas el Randoid ¿Me invitas tacos? No vamos a terminar el Randoid O sea, a menos de que salgan Las 11 trifuerzas que faltan Así seguiditas Que no va a estar difícil Dije 11 trifuerzas No, no 11 trampas de hielo Toma el hadita El hadita no está mal No sé qué tanto puedo hacer del templo ahorita La dislexia Ahora, ¿qué dije? Aho Lol Uh, eso no está Eso no es una piedra Que puedo romper así como así Ah, no, sí, sí puedo Ok, ok Si eso es el Randoid Me hizo una piedra Que no puedes romper Ya vale, madre No, no hay cajas Normalmente aquí Ok, supongo que no Ahora recuerdo Por qué dejé de poner Master Quest En los Randoids Bueno Tengo que tocar las cajas de Kakariko Porque no sé Que hay una que tenga una botella Una Un jarrona dentro No tengo ni idea Al menos no está en modo espejo No, no está en modo espejo Es bueno Aunque después de un rato No importa realmente Sé que la casa de Impa Tiene unos jarrones Afuera Pero fuera de eso La gente no sé Qué casas Tienen jarrones Y cuáles no Definitivamente La casa de las esculturas ¿No? ¿Cuál es a Ico? ¿De dónde saquen estos? ¿Celdas? ¿De el internet? La creatividad De otra gente Salud ¿De qué te perdiste Como 50 trampas de hielo? Nada más Así poquitas Ok No hay ni un jarrón Ah Solo está La otra casa Que tenemos que checar Esta puede que sí Tenga una caja Ok ¿O no? Quiero subir A Podemos ir al pozo Podríamos ir al pozo Hay muchas cosas importantes En Solas River Si Solas River Normalmente tiene cosas importantes Es raro que no tenga Pero ahorita Ahorita hago un pedazo De la trifuerza Ok Si vamos a subir O venir de noche A matar las 3-4 esculturas Rápido Solo para ver Que no sea nada importante Porque no vamos a regresar Una cacarico En un rato Una caja No No es cara De almacén Pues sí ¿Qué son las casas Si no almacenes grandes? Sí, sí, sí La canción del sol Estaría chida ¿Podríamos tocar la canción del sol? Sigue siendo de día Puta madre Gracias A ver No tienen las flechas Debajo No, no tenemos La de la derecha La de hacia abajo Sí la tenemos Ojalá fuera la máscara Sola de mayores Nada 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 No va a haber nada En ningún lado Yo lo sé Ah, y tenemos que ir con Dampe también Pero pégale Mi link Pero pégale Mi link ¡Eh! ¿Es la vigorón? No Fz Ni modo Parece sable láser Y pega Como sable láser Imagínate Trampallelo Obviamente Es trampallelo ¿Por qué me dan Una canción? Ahora Ahora Si vamos Al Pues sí Al pozo Ojalá sea normal Ojalá no sea de Master Quest Solo para poderlo revisar más rápido No es como que podemos revisar muchas cosas en el pozo realmente Porque no tenemos la canción de Zelda Ni las llaves Solo podemos checar Creo que es Creo que es Creo que es Master Quest Ok Se me olvidó Que no teníamos las almas de los enemigos A Master Quest No Tengo ni idea ¿Cómo es el pozo Master Quest? No te voy a mentir No me acuerdo Vamos a averiguar Uh No podía rezar Ah Me gustaría tener semillas Para poderle dar al ojo ¿Tiene que ser con Resortera? Chale ¿No puedo hacer nada sin Resortera? No, no tengo semillas No estoy para esto ¿Por qué no hay música aquí? Ya me puse nervioso Oye, pero dale ¿Qué es eso? ¿Cuántas trampas anotó? Creo que como 3 o 4 Realmente no hemos agrado tantas 5 tal vez Se me fue la onda Yo tampoco conté ¿Neta necesito a fuerza semillas? ¿Para todo? Ok Maldito Master Quest Lo mejor es contar ¿Cuántos cheques No han sido trampas de hielo? Es triste que es cierto Es muy triste Que es muy cierto Sí Ah ¿Indiana Jones? Ah ¿Te parece una publicación De Colapinto? Eso es todo Hola, David Vamos a morir Y voy a llorar Porque no tenemos Resortera Eso es lo que está a punto De pasar, chavos Probablemente morir Es la opción Solo para salir más rápido De aquí ¿Va a salir Little Nightmares 3? No, no sabía Qué bueno He escuchado cosas Muy buenas de ese juego Mátame Ay, sí Y esa sí es real, ¿no? Cuando pido trampas de hielo No me quieren dar Y... Más rápido salir así Podríamos 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 guardar Y salir, pero Hoy toca sufrir Hoy toca sufrir No toca jugar Eso es muy cierto Ok, necesitamos Necesitamos Resortera Aparentemente Esa es Esa fuerza ¿Hoy tocaste pasto? No te creo Necesitamos pruebas A todo el chat Que mande foto de pasto ¿Eh? Pero tiene que ser Tiene que estar ahí No sean mamones Este Les doy Ah, no lo pensé Les doy Un abrazo virtual Esto que es concreto Ya que en mi ciudad No hay pasto No cuenta Tiene que ser pasto A fuerza ¿Serán suficientes Este 5 bombas? ¿Vamos a salvar? ¿Por si no lo son? El bien es toque concreto Porque salí volando Ah, no más Ok No puedo creer que eso Funcionó Royal Toon Y sana extra En todos lados Hay extraps Se rompió la que nadie Sí, sí Sí, sí Me encanta Si me acuerdo Si me acuerdo O pasó otra vez Uh ¿Por qué sería real? No Hay manera de llegar Al otro Híjole Igual y sí Odio que este sea real Porque entonces no puedo Volver a cargar Para tener las 5 bombas Pero bueno Un tercio del camino Para poder ganar Con qué bicicleta Si aún no tengo Bicicleta ¿Qué no? ¿What? ¿Qué no? ¿O no? ¿Qué no? No me acuerdo Ya no sé Ya no sé ni qué dicen Chavos Estoy triste ¿Ok? ¿Ok? Tenemos un chance Pensé que lo iba a desperdiciar Igual y lo desperdicié Igual está muy afuera ¿Estoy bien? ¿No? ¿Siguiente pregunta? Aún no tengo Necesita Porque se rompió la cadencia Vienes Ah Ah Ok Ok ¿Hay jarrones Que no estuvieran De adulto? No estoy seguro No sé si estaba Vamos a romperlo Solo por Sí Sí estaba ¿A qué hora me rendiré? Nunca Ya llevamos un tercio De la trifuerza Más que suficiente Para darme esperanzas Ok 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 Vamos a Kokiripue Debería estar abierto ¿No? Porque lo habría de adulto Sí, ok Yo nunca me voy a rendir Chavos Porque si Ponen su ¿A dónde va el Dacotri? ¿A GDG? ¿Chale? Lo mismo dicen Los partidos políticos Ah Se puso intenso El chat ¿Es biológicamente posible Que algo como Flores Bombas existan? Ah No Saludos Espero haberte ayudado Supongo Supongo Que lo más cercano En teoría Es el chile ¿No? Porque si es algo Que en teoría Está diseñado Genéticamente Para lastimarte Que explote ¿Qué me dio? ¿What? ¿No? ¿Nida? Pues algunos árboles Si les prende fuego Por dentro Explotan Sí También a mí Si me das de comer Dinamita Estoy seguro De que voy a explotar ¿No fue palos? No lo sé ¿Neta no puedo pasar? Ah No más Bro ¿Qué sale? Está esto Ok Aquí no hay No Ah Necesitamos encontrar El alma De los wolfos Ahora sabemos Qué pedo Hay un tipo De cucaracha Que literalmente Explotan Hacemos De que no A flores bombas Que tenemos Una caracha Imagínate ¿No saben Tantos juegos De celda? Pues mira Este salió Como en 96 Nada Nada Serían muchos explosivos De tal vez Ese es Creo que Pero tampoco Es que explota Y creo que Como tal No No O sea Que las hormigas No explotan Per se Dejan ácido Cuando se mueren Pero no es como Que hagan boom Hasta donde sé No me ha tocado Ninguna hormiga Que me haga boom En la cara Me han tocado Otras cosas Que me hacen boom En la cara No me ha tocado No me ha tocado No me ha tocado